La investigación en infrarrojo del objeto celeste se realizó en el observatorio Las Campanas en Chile con ayuda del telescopio Maegyan-Bahade, de 6,5 metros. Gracias a este aparato se reveló que su color coincide con los modelos previstos de una enana marrón con nubes de hielo de agua en su atmósfera, también se cree que las nubes cubren aproximadamente la mitad del planeta, con lo que sería un mundo mucho más nublado que la Tierra. La enana marrón que se ha convertido en objeto de estudio es casi del tamaño de Júpiter pero, a diferencia del gigante gaseoso, tiene una masa 3-10 veces mayor. La autora principal del trabajo, Jacqueline Faherty, de la institución Carnegie en Washington, explicó que el objeto en cuestión es la enana marrón más fría jamás encontrada, con una temperatura de entre menos 48 y menos 13 grados Celsius. El descubrimiento supone un gran avance para encontrar planetas habitables en el futuro, observa la investigadora. Según Faherty, es extremadamente difícil hallar este tipo de nubes en el universo, incluso en el sistema solar, las únicas nubes de agua conocidas están en la Tierra y Marte. Las enanas marrones son objetos intermedios entre las estrellas y los planetas, que no tienen una masa suficiente para que empiece la fusión de helio a partir del hidrógeno. Al mismo tiempo, estos objetos son tan masivos que la energía liberada durante su formación es suficiente para mantener una temperatura relativamente alta. Debido a esto, emiten radiación en las gamas ópticas e infrarrojas, aunque es bastante difícil detectarla. Debido a esto, emiten radiación en las gamas ópticas e infrarrojas, desde la natación óptica, es la primera cobardía que estaba en esta lágría de blog,